Culeba Culeba ¡Dale, la chica, madama! ¡Viquel, viquel, viquel, ¡Bana, taniya, kuch, gama! ¡Sikl, viquel, sikl, ¡Nakabu, ramama, tigama! ¡Viquel, viquel, viquel, ¡Bana, taniya, kuch, gama! ¡Sikl, viquel, sikl, viquel, ¡Nakabu, ramama, tigama! ¡Mamacita! ¡Mamacita, Lalita! ¡Va tanda, lama, vada, lama, tmata! ¡Kamita! ¡Nee enga rikku, kadu, mori tata! ¡Repeeta! ¡Nee labba, konjoh, shari, pannu, nita! ¡Sumita! ¡Va aeri, ake, ni javita! ¡Sikkat, tu, ya, perema! ¡Sikkat, tu, ya, perema! ¡Oina, chino, vevita! ¡Oina, chin, kock, tira, il ¡Seing, do, ya! ¡Seing, do, ya, perema! ¡Seing, do, ya, perema! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!